Reflexiones de un viejo teólogo y pensador No basta ser viejo, hay que parecer viejo Y ese libro resume 50 años de labor teológica Y aborda los principales temas Empezando por el ser humano abierto totalmente Para recoger Dios, que es un misterio poderoso y amoroso Que se acerca a nosotros, a su Hijo Jesucristo, nuestro hermano En el Padre Nuestro ha resumido todo su mensaje El vuelo hacia arriba encuentra el Padre Nuestro Hacia abajo encuentra el Pan Nuestro Tenemos que unir siempre Padre Nuestro y Pan Nuestro Para poder decir Amén Ahí está lo esencial del mensaje de Jesús Hablamos del Espíritu que es generador de vida y Padre de los pobres Hablamos de la Iglesia heredera del mensaje de Jesús Hablamos de la tierra crucificada que hay que salvarla Hablamos de una ética mundial que sirva para todos Y finalmente hablamos de espiritualidad Lo más profundo de nosotros Donde nacen las mejores impulsiones para hacer el bien Servir a los demás y servir a Dios Ligan ese libro que es un resumen de todo un trabajo de 500 años Muchas gracias 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 Gracias.